¡Pokémonos! Muy buen diseño, de hecho Vamos a entrar a ver qué onda ¡Oliwis! Mi nombre es Brook Soy el líder del gimnasio Pokémon Este va a ser tu primer combate De gimnasio, Simón ¿Ese Pikachu es un Pokémon? Ah, perdón Es un poco obviamente, ¿no? ¿Ese Pikachu es tu Pokémon? Tiene pinta de estar en su más blanda etapa No puede derrotarme Pero, como líder del gimnasio Tengo que aceptar todos los desafíos Acabemos con esto ¿Hoy no aparecen sus hermanos? No, el primer enfrentamiento tengo que perderlo Bueno, entre comillas, ¿no? Vale, solo tiene un Pokémon Onix Pero no, no tiene que aparecer Yo estoy un poco confundido Vamos a ver, lo puedo paralizar ¡Sí! ¡Uh! ¡Balista es Ñonga! ¡Balista es Ñonga! Muy bien Lanzar rocas ¡Uy! Impacto Bueno, creo que en esta Sí, en esta versión Sí lo puedo Afectar Ay, no Tiene que llover Tiene que llover Para que yo gane Como en el anime Ay, qué buenos recuerdos Bueno, Pikachu derrotado Butterfee Eh, pues placaje Eh, no le hago nada No le hago nada A ver Ataca arena Bien, 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 bien Ataque rápido ¡Bua! Lanzar rocas Bien A ver si podemos ganarle casualidad No, no podemos Eh, no, no Ni de broma Ok Alto No quiero Hacerle daño A tu Pikachu Dejémoslo En empate Ah, bueno Bueno, en empate Está bien para mí Ah, se va Al centro de Pokémon Ah, tu vida Le tengo que pagar Hijo del mal ¿Y luego qué? ¿Qué pasó? Eh, tu Pokémon No sé qué Pues ¿Me voy? ¿Así me voy? ¿Dejajas? Tus Pokémon No son lo suficientemente fuertes Vuelve cuando hayas conseguido Hacerte más fuerte Si tuviera un Squirrel Uy El padre de Brook Bueno, todavía no sabemos eso, ¿verdad? Ven conmigo Bueno Un extraño me está hablando Y yo voy con él Sí, ¿por qué no? Ok Uy, me llevo a la casa más Alejada Del pueblo Ah, si no eres más inteligente No, no, no Todo el mundo pierde a veces ¿Pero fue un empate? Yo vi ahí un empate No asusté No puedo dejar que esto Te desanime Brook es muy bueno Su talento podría llegar Más allá De ser líder de gimnasio ¿Te imaginas como al tomando? Creo que tomaría el lugar de Bruno Pero Brook tiene nueve hermanos Y hermanas que cuidar Por lo que nunca Podría salir de la ciudad Para los campeonatos regionales ¿Un líder de gimnasio Puede ir a campeonatos regionales? Esa no No sabía, eh Su padre Le dejó a su familia Para convertirse en un entrenador Pokémon Y nunca más Se supo de él Pero para ser Digamos Entrenador Pokémon Conseguir sus medallas Tenía que haber Llegado con Brook de nuevo Su madre desconsolada Hizo todo lo posible Para mantener las cosas bien Pero falleció Lamentable ¿Cómo que falleció? No, ¿está viva? Sí, ¿no? ¿Crees poder vencer a Brook? Sé de una manera Que puede potenciar a tu Pikachu Debemos ir a la planta hidroeléctrica De la ciudad Sígueme Vale El río hace girar la rueda Para generar electricidad Ajá Creo que Genero un exceso De energía a la vez Que forma una bola De alta energía eléctrica Estoy seguro Que esa bola Podría dársela A tu Pikachu Como ayuda Ten, toma Vale La bola luminosa Eso es bueno Con esa bola luminosa Tu Pikachu Deberá tener Oportunidades De conseguir derrotar A Brook Buena suerte, chico La necesitarás A su mecha, ¿eh? A su mecha Bola luminosa Pikachu Ah, ya está invencible Ya es invencible Mi Pikachu Ajá Piense que no recuerdo Muy bien Este episodio Espera un segundo, chico No te dirás Sin enfermedad Tantos a Brook, ¿verdad? Brook, ¿verdad? Pensé Que dijiste Que tenías Lo que se necesitaba Para ganar Ja, ja, ja Bueno Ve y demuéstralo Ay, mi lingo metiche Vámonos Con Brook Creo que ahora Aparecen tus hermanos ¿No? ¿No habéis aprendido La lección todavía? Tu Pikachu No es rival para mí Puede pensar Que estás listo Para desafiarme Pero eres un novato Como líder de gimnasio Debo aceptar Los desafíos Adelante Novato Me dijo Me dijo novato Bueno, soy novato Pero Hoy no aparece su Judo Ahí está A ver ¿Qué tal Con el impact Trueno? A ver ¿Cuánto le quito? Respetable Respetable Y paralizado Buah, qué buena Ok, le bajó Los ataques eléctricos A ver ¿Cuánto le quito ahora? Ay, qué hijo de mal ¿Eh? Ah, yo creo que Se le ganó Sí Uy, un PS Odio Cuando quedaron un PS Bueno Y nuestro Pikachu Nos da un Judo Eso es todo ¿Eh? ¿Qué electricidad Este Pikachu Ha desatado Los aspersores No importa Acabemos esto Ay, los hermanos Aparecieron ¿No eran siete? Ahí vio nueve Madres Bueno Deja a Onix en paz Nuestro hermano Trabajó duro Para entrenarlo Detesto Esto es un combate oficial Deteneos Perdón Ay, detesto Ay, ya no sé ¿Qué te pasa? Deteneos Este es un combate oficial Se va a terminar Sin importar El qué Esto acaba de comenzar Vale Saca a Onix Saco yo a Pikachu Me conviene Creo que me conviene Sacar a Potofi Aquí A ver si no lo mata Lo mata Vamos a sacar a Pichotto A ver Con un ataque arena Ay, es más rápido Ataca arena Bien Otro ataque arena Ah, no puede ser No Pikachu Mi esperanza En ti ¿Pastorano? Vamos Vamos No manches No le quitó nada Y él me quitara mucho Ok, esto es malo Hierba a revivir No No quiero gastarla Pero dice hierba a revivir ¿Cómo que restaura El ataque? Vamos a darle una poción A ver si ¿En serio? Y un crítico Y un mendigo Crito No puede ser No puede ser Vale La caja Nada, me gano Ah, maldita sea Bueno A ver chicos Voy a hacer un corte aquí Voy a subir un poco los niveles Y nos vemos en un momento Chicos Continuamos Después de haber Aumentado un poco los niveles Estoy de nuevo Contra el poderosismo Brook Espero poder ganar esta vez ¿No? Backtrueno Uy, le quito ahora bien Respetablemente Sí Ahora sí Ahora sí A ver Mira, de otro Creo que de otro más Le gano lo para eso Muy buena No me mata Bien Vamos Pikachu Vamos mi niño No, un PS No Un PS Uh El poder del guión 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 Muy desgraciado Perdón Te confiero La medalla Plateada Para la liga Pokémon Esta medalla Hará que tus Pokémon Más poderosos Hará que A tus Pokémon Más poderosos Vale Espera Toma esto Bien El 39 Esta MT Contiene un movimiento Para un Pokémon Es de un solo uso Así que elige bien A quién aprendérsela La MT Contiene tumbas rocas Puede reducir la velocidad Del enemigo Ash Perdió contra ti Me ganaste La batalla Confiando En tus Pokémon Y en el agua Si te digo la verdad Prefiero cuidarlos Que batallar Con ellos Quiero ser el mejor Criador Pokémon Pokémon del mundo Pero no puedo Salir de aquí He de cuidar A mis hermanos Y hermanas Quiero que Ok Quiero que cojas La medalla Pero en plateada Y cumplas mi sueño Yo no sé Yo no quiero ser creador Sácate para allá Brook Estos niños La madre Va a cumplir tus sueños Y los míos Entonces Es el momento Para comenzar mi viaje Seré el mejor Criador del mundo Gracias por todo Ash Pues Ahí nos vemos He decidido cuidar De mi familia Y que Brook Vaya a cumplir Sus sueños Está bien Ahí me cuentas Qué pasó O sea que tú Eres el nuevo líder Interesante Supongo Si no Sería técnicamente El nuevo líder Él Interesante Interesante Bueno Aquí comienza Vamos a ver No no Ash Sí La primera medallita Ay Ash Yo sinceramente Creo que Ash Nunca ganó Un gimnasio Realmente Solo el tercero Los demás Creo que los ganó Por Gracias del guión Ok Vamos a venirnos Por Este va a tener Pokémon tipo Ah Insectos Así que voy a poner A pillote Para que suba Un poco el nivel Es que lo sabía Tornedito Sí Yo creo que Ash A ver El primero Lo consiguió Gracias a los Aspersores El segundo Que fue el de Misty Fue legal No El combate Pero creo que Estuvo ahí El Team Rocket El tercero Ese sí fue Fue bueno El cuarto Fue Erika Lo ganó Porque se incendió El lugar El quinto Creo que fue el de Koga Que el de Koga No me acuerdo Qué pasó ahí Me acuerdo Me acuerdo que Era una mansión Con trampas Eso sí me acuerdo El sexto Que fue el de Pues Sabrina Creo que lo ganó Porque le hizo Reyer Creo que hay un video En mi canal Que dice Cómo lo ganó El séptimo Que fue el de Blaine Sí El séptimo Cómo lo ganó Creo que Fue con La pelea En el volcán ¿No? Con McMortar Creo que este Sí lo ganó Bien Y el séptimo Pues Digo El octavo Peleó Contra el Team Rocket Así que no creo Que valga Y más porque Gary tuvo que Pelear con El Mewtwo De armadura Así que Sí Digamos que La mitad De los gimnasios De este Lo ganó Por gracias Al Guión Sí la verdad Creo que ahora Nos tocaría Espera Estuvo un Monkey No ¿Sí? ¿Cuándo tuvo el Monkey? No No estuvo entre Los seis primeros O sea que No puedo capturarlo Maldita sea Quisiera capturarlo Bueno No hay nada No Quiero que ahora Toca un evento En el Monte Moon De Tsubat Me ataca Ayúdame Aquí lo ignoro A ver Tengo que pelear Pikachu Tsubat Tsubi Creo que Este Tsubat Lo captura El Brook ¿No? Técnicamente Muchas gracias Me salvaste De la vida Soy Seymour Científico Alguien Ha colocado Luces En el Monte Moon Alterando Los Pokémon Después de la noticia De las piedras lunares Estoy seguro Las piedras lunares Han sido traídas De otro planeta Por los Clefairis Así que Los Clefairis Son extraterrestres Si viven en la luna Contaría como extraterrestres Yo creo que las piedras lunares Literalmente vienen de la luna Por favor Ve a ayudarle Simón Patrón Ahorita Ok Cura Órale Que guapo Está el Monte Moon Sarno Porque Ash No captura Un Sandlas Oh Elcio Bueno ¿No? Una dinámica Entre Sandlas Y Pikachu Tipo rivales Estaría bueno Muy bueno De hecho Best Pro Vamos a crear Butterfield Porque tiene tornadora Perfecto Ay mi Best Pro Que bonito Digo mi Best Pro Mi Butterfield Que bonito Sandlas Poción ¿Qué más? Otros Sandlas Escaleras Montemun ¿Tú qué dices? Youtube ¿Creen que pueda? Oh sí Buah Vean lo que le quito Otro Youtube Perfecto Perfecto Ash capturó Un Pokémon Tipo roca Ash Sí ¿No? Creo que sí Ash tiene todos los Elementos Digamos Digamos De Pokémon Creo Sí ¿No? Sí 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 Pichot Un rato ¿Verdad? Hasta madre ¿Por qué no te Corre palandos? Pepita Uy me encanta Dinerito Dinerito Juego unos Joke Machap Uy un machap Para este Ash Estar es bueno Estar es buenísimo Sandlas Uy sí Sí le hago Sí le hago daño Este menos Bien 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 Youtube Ah todavía Tengo que continuar Con Pikachu Madre Es un PS Ay no me des Que tome La ruta Equivocada No me jodas Un pico Dice Me van a dar Un pico Uy genial No Ok Entonces Vámonos de vuelta De hecho Tengo que ir a curar Sí Bueno Chicos va a haber Otro corte aquí Voy a curar rápido Y nos vemos En un momento Chicos Continuamos Después de haber curado Así que vamos a ver Un parra Uy estaría bueno Un parra ¿No? Un subat ¿Por qué no compré Repelentes? Soy tonto Ay hubiera comprado Repelentes No Soy tonto Soy tonto Ok Eh Quieren que le haga Algo el impacto ¿No? Uy Que sí lo hace Que sí lo hace Esto No 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 Bien Voltar Continuamos Ash nunca ha tenido Un fósil ¿Verdad? Creo que lo único Que ha tenido Es de la última generación El de Galar Pues Que sí Eh Ay Eso que no puedo Tener cabotos Qué mala onda Vamos a agarrar esto Y vamos a poner A Pichota Porque Butterfield Ya casi nos va Mi Butterfield Se va Ah bueno Por lo menos Se va a ir a hacer Félix Esperemos Eh Oye Cuando vimos de nuevo A Butterfield En el anime Creo que no apareció Ni con sus hijos ¿Verdad? Pues estaría bueno ¿No? Unos Mini Caterpies Mini Butterfield Ahí al lado Estaría bueno Ok aquí otra Ay no Joder ¿Quieres problemas? Pues escucha nuestro lema Para perseguir el mundo De la devastación Para unir a los pueblos Dentro de una sola nación Para denunciar a los enemigos De la verdad Y la muerte Para extender nuestro poder Más allá del espacio exterior Jesse James El tindro que despega A la velocidad de la luz Rendíos ahora O preparados Para luchar Miau Así es Prepárate para tener Problemas Uy 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 Esto nunca dijimos Esa palabra Queremos las piernas lunares Para potenciar Nuestros Pokémon Pero ninguno de estos Pokémon Evolucionan por la pierna lunar Listo ¿no? Y no Ninguno de estos Pokémon Evolucionan Encants Contra Pichotto Le gana fácil Obviamente Es mi Pichotto Cofín Vamos a sacar a Butterfree A ver Sonifro Jejejejeje Valiste Ñonganijo Vamos 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 Uy 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 Uno más Ese es mi Butterfree Ese es mi Butterfree Que lo vamos a despedir Jejejeje Es tiempo De que el Team Rocket Despegue Es posible que hayas ganado Esta ronda Volveremos Espero que no Nada me caen bien Me caen muy bien Los del Team Rocket La verdad Lástima que son Uy espera Tengo Antídoto Tengo Antídoto A ver a ver Antídoto Al Butterfree Entonces Para este lado Es que quiero hacer todo Antes de Completar Pues La misión Se podría decir Pero ¿por qué salen tantos Ubat? Y Parras Malditos cucarachas Y que hay de aquí Uy 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 Que te vi Que te vi Objetito Carmelo Raro Bueno bueno Nada mal eh Otro Ubat Ay ya estoy Tiendole asco eh A los Ubat Y eso que yo no soy De los que le da asco A los Ubat Que aquí no hay nada Espera ¿Aquí hay algo? No no Bueno Juraría que si Un Clefairy Por fin me sale Ay Clefairy Este iba a ser La mascota de Pokémon Bueno O eso dicen Eso dicen Se rumorea De una versión Rosa de Pokémon Una versión Alterna Al de Pikachu Pero pues quien sabe Pero pues quien sabe Verdad Capaz Y si Y si pasó Uy quien sabe Ok Por aquí Pero por ahí Hay otra cosa No hay solo Hay un chico Así que vámonos Por acá ¿Y cuándo vamos A ver a los Clefairy Tengo entendido Que vemos a los Clefairy Por aquí Y no hablo De este Hablo de otro ¿Me da Doble Bufetún? Toma tus Cachetadotas Toma tus Cachetadotas Bien Vamos a agarrar El objeto de por aquí Cuerda oída Como amo la cuerda oída Corre Uy 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 Casi 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 Nos bese Vale Uy pero aquí debe haber Un objeto Si Uy uy Ya lo vi Ya lo vi Los Clefairy Vamos a esquivar A todos los posibles Genial Diglett Vale Chorizo No me hagas No me hagas Oh que bueno Creí que iba a ser magnitud O algo así Bien Añazo Como me araña Esa cosa Hmm Yo sigo diciendo Que los Diglett Son como topos Si Hay una No como los Musculosos Que siempre dicen Que eso Se pasan de madres Con eso La verdad La neta Se pasan Vamos a guardar Aunque si me gustaría Ver un Diglett Musculoso La verdad En el anime De verano Ha hecho un guiño Por lo menos Siendo Un loco Cree que Abajo de los Diglett Hay un Señor musculoso Uy la Pirina Lunar Si Ah Creo que Aquí podemos pasar Bueno Vámonos Para proteger el mundo De la devastación Para unir a los pueblos De una sola nación Para denunciar a los enemigos De la verdad Y el amor Para extender nuestro reino Más allá del espacio exterior Jesse James El tinro que despega La lucea de la luz Rendidos ahora Preparados para luchar Así es Vale Ash Entrégame la piedra lunar Uy Los calferis Están usando metrónomo Causó una explosión Parece que el tinro Que despega de nuevo Y ese quien es Ah es el doctor Si cierto En contra de la piedra lunar Los calferis deben Orar hacia la piedra Gracias por salvarlo El tinro que Ha sido un sueño De mi vida Encontrar la piedra lunar Uy Pues que feo sueño ¿No? Algún día Viajaré a las estrellas Con los craft fairy Pues llévate uno Digo ¿No? ¿Por qué no te llevas uno? Gracias por salvarlos Yo capturaría uno ¿No? Así como Uy se me cayó Una pokeball Uy se me cayó En todas mis ultras Así en un barril ¡Pum! ¡Toma! Sí Ah ya por fin ¡Hala madre! ¿Por qué está rojo esto? Bueno Chicos Vamos a jugar aquí El tercer episodio Y nos vemos Hasta la siguiente Chau 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 Gracias por ver el video.